La fuerza keniano se encontró con una banda criminal y se entraron a tiros. Es una estrategia militar. Kenianos pueden estar dentro del territorio dominicano, no hay ningún problema. Pero espérate, los próximos somos nosotros, porque son las comitivas afro que tenemos dentro de nuestro territorio para despragmentizar este estado. Y por eso vemos haitianos que no saben decir guineo en español. Barbecue me da como hasta apuro con él. No es lo mismo que llegue un agente blanco a que llegue un negro. Unos con machete y otros con espada. Bienvenidos una vez más a su programa Visión RDN. Con la conducción de Ariel Lara, bajo la producción de Josefa Díaz, hoy con un contenido actualizado. Quiero que se suscriban a nuestra red social de YouTube, Visión RDN. Hoy tenemos una gran amiga que es de la casa. Ella cada vez que viene, señores, caliente ese sillón. Porque con los temas que se tocan, ella lo toca directamente fuerte. Hablemos de la amiga Wendy Santiago. Analista político internacional. Tú sabes que a mí siempre me agrada estar aquí. Tú sabes que yo siempre vengo huyendo desde que tú me dices. Además que tú me has abierto las puertas a lo internacional, ¿verdad? Con el equipo, con las preguntas. Estamos aquí para eso. Cuéntamelo. Cuéntame tú, Wendy. ¿Cómo tú ves? Yo no te voy a interrumpir. Voy a dejar que tú hables ahí. Pero cuéntame, ¿cómo tú ves el tema de Kenia en Haití? Que ya, con relación a República Dominicana también, porque siempre hay que tomar en cuenta a República Dominicana, que ya se empezaron a disparar. Ayer, la fuerza keniana, una de las partes, se encontró con una banda criminal y se entraron a tiros. Eso está público. ¿Qué tú opinas de eso? Mira qué pasa, y yo lo voy a poner ahora desde un panorama, mirándolo desde adentro de Haití, como si yo fuera haitiana, aunque todos sabemos que yo soy dominicana. Sí. Las fuerzas haitianas que circunvalan la nación de Haití, que proveen defensa para la misma, pero también distorsión, están divididas en tres núcleos. Una, que es la fuerza civil que se levantó. Otra, que es la estrategia militar extraordinaria, extra Haití. Estos son los agentes que dentro del territorio fungen inmiscluidos en la banda, pero como agentes internacionales para disolución. Que son aquellos que están de una u otra manera provocando la situación para que este conflicto bélico se cruce fronteras y entonces ese impacto que se necesita para darle curso a los brazos unificadores de una sola bandera dentro de nuestro territorio. Pero volvamos a Haití. Y una tercera fuerza subyacente que vendrían siendo como los patriotas dentro de nuestro territorio, pero ya de fuente armada. ¿Qué acontece dentro de esta nación? Llegan los kenianos a los cuales no se les solicita ayuda. Un estado requebrajado dándole supuesta ayuda militar especializada a otro estado también con más de 50 años de desgobierno. Y entonces empiezan los conflictos entre las bandas que son patrióticas. Porque a todo el mundo le gusta hablar de la bandada criminal que la tenemos en injerencia dentro de República Dominicana y como son las más revoltosas, evidentemente siempre hay que mencionarlas. Porque son las comitivas afro que tenemos dentro de nuestro territorio para desfragmentizar este estado. Pero volvamos otra vez a Haití. Entonces, dentro del territorio de Haití, vemos lo siguiente. Que ellos se levantan como una resistencia de su patria y entonces vemos conflicto lineal. Este levantamiento en armas no es el primero que se da. Porque a Kenia, el estado de Haití, no le solicita ayuda militar. Ni este tampoco habla en cuanto a las diplomacias que hay. Y como yo dije en otro video, esto vendría siendo la colonización moderna. Porque un estado que se mete en otro armado, como que esto no tiene como muy buena ley. Pero todo esto es para que ellos, enfrentándose entre ellos, cayeran aquí. A nuestro territorio. Es una estrategia militar. Es como cuando agarramos el ajedrez y hay que tumbar varias posiciones para poder colocarte enfrente y hacer una estrategia. Todos los que son militares de aquel lado me van a entender. Evidentemente, nuestro territorio está pasando lo que es la desfragmentización estatal a través de sus fuerzas armadas. Porque es la fuerza armada la que protege la convicción del territorio. En lo que es convicción, fuerza, unicidad y territorio en cuanto a territorio se refiere. Llámese extensión de tierra, tanto como protección de la misma en cuanto a sus límites terrestres. Y después le solicitaría ayuda a la Policía Nacional o a los demás cuerpos y se expandiera. Kenia es una estrategia, vamos a decir, de los estados circunvalantes a la unificación. Llámese la ONU, llámese los organismos internacionales de acopio, la OEA, etcétera, etcétera, etcétera. Que todos vinculados hacen entonces fuerza para llegar al plan. Y ustedes me dirán, no, pero no va a llegar a ningún plan. ¿Por qué es que si el plan está rodando y le han dado una secuencia? Claro, lo que pasa es que para algunos esto sigue siendo solamente un conflicto de la nación de Haití y no un conflicto de República Dominicana. Por ejemplo, nuestro presidente dice que ni ya nos pueden estar dentro del territorio dominicano, no hay ningún problema. Y tú dices, pero espérate, en donde hay un conflicto y le permiten el paso, cuando aquellos busquen estos que están en conflicto, entonces como que los próximos somos nosotros. Y parece ser que eso no da como ninguna respuesta a nuestro pueblo porque la gente sigue callada. Entonces, visualizamos que dice la vicepresidenta, dice, todo lo que necesiten en cuanto a salud. ¿Pero de qué usted me está hablando? ¿Y dónde están los doctores haitianos dentro de la nación de Haití? Y todo el cuerpo de embajada que aún sigue vigente, así como todo lo que es la estructuración de su gobierno. Y aunque no tienen presidente, todas las comitivas que redundan a la presidencia están existentes, funcionando y cobrando dentro de la nación de Haití. Entonces, como que no nos parece como eso, como muy raro. Pero entiendo que tenemos que estar alerta, como siempre digo, porque estamos así de ver en República Dominicana situaciones que el dominicano no va a quedar muy bien parado. Porque nosotros somos un estado con una injerencia haitiana de prácticamente un 79%. Mucha gente le gusta hablar de que, bueno, que friusa, porque es como lo más conocido, en donde sabemos que a través de la ingesta humana, todo lo que es pueblo subyacente fue ingerido por los nacionales haitianos. Porque ninguno de esos nacionales que formaban parte de toda esa camada dentro de nuestro territorio actualmente ni está en el país, ni está tampoco en las embajadas salientes. Entonces, ¿a qué corresponde la idea? Lo que pasa es que dentro de un territorio, cuando a puertas cerradas, eso es como que, bueno, supongamos que tú y yo nos quedamos aquí tranquilos, ¿verdad, trancados? Y tú empiezas a decirme de un tema, yo te digo de otro, yo me pongo agresiva y de repente tú me dices y yo te doy un golpe y tú me das otro. Nos matamos aquí a puertas cerradas y nadie de los que están afuera se da cuenta. Eso está pasando dentro de nuestro territorio. Inclusive, esta mañana, bueno, prácticamente le cercenan la cabeza a uno de los pocos nacionales dominicanos que quedan en el área de la fruta. ¿Cómo se ha logrado que el área de la fruta esté totalmente haitianizada dentro de nuestra nación? Con las ONG dando soporte de carreta de fruta a los nacionales haitianos, como si fueran unos organismos internacionales sobre la protección de la injerencia haitiana dentro de nuestro territorio. Y por eso vemos haitianos que no saben decir guineo en español con una carreta de fruta de más de 50 mil pesos. Y tú dices, hello, ¿y de dónde salió todo ese dinero? Claro, eso es como China dentro de nuestro territorio. Ellos tienen la asociación de chinas aquí porque, claro, que sabemos que el chino no paga impuestos tampoco, por eso vendría siendo otro programa. Por eso los restaurantes chinos están llenos de manos de obra haitiana, porque es que a ellos les conviene la mano de obra barata y hacer fuerza con lo que ellos entienden que es el viaje a otras naciones porque así es que el chino se levanta. Todo lo que tiene que ver con la exención de impuestos y no pagar lo que conviene, entonces ellos lo están haciendo en cada territorio. Aparte, claro que sabemos que cuando nos metemos en otras áreas, por ejemplo, la venta masiva de estuperfacientes y el narcotráfico, ahí también son un fuerte, aparte de las bandas armadas, y entonces se llevan muy bien porque como que en ideología se parecen. Aunque unos con machete y otros con espada. Háblame de Barbecue. Bueno, mira, Barbecue yo a veces me da como hasta puro con él, me da como una penita, tú sabes, porque, ¿qué te voy a decir? Él, tomado como un sádico, podemos decir que ha hecho cosas iniguales para su nación, tomado como un sádico, viéndolo por el hecho sádico de lo que es la representación burda y el hecho criminal a mano del machete. Pero, cuando lo vemos dentro de su tropa, encomendando a su gente y levantándola, y levantándola, lo vemos como un héroe. Entonces, aquí verdaderamente, en esta gran cómica, porque esto es una cómica, no hay nadie, porque usted supo el Saddam Hussein, ¿verdad? Usted supo de ese caso. Claro. El más fuerte de la historia. Y en una loma lo encontraron y lo explotaron. Nadie supo nada, pero al fin de la jornada, este que era tan fuerte en Medio Oriente, le encontró su fin a la vida por sus desarreglos, que desarreglaba. Más sin embargo, Barbecue, como un estratega militar, como un estratega pandillero, y como un disolucionador, vamos a decir, de Estado, entonces vemos que es una fuerza internacional asociada a la destrucción, tanto de su Estado como del nuestro. O sea, ahí verdaderamente que vemos muchísimas cosas, pero él a veces me da esta pena, porque su fin no es seguro. ¿Y qué tú ves entonces en este choque de Kenny Barbecue? Mira, ahí podemos ver lo que vemos en los Estados Unidos, tú sabes, con toda esta parafernalia de Don Tron, que lo amamos y lo bendecimos y queremos que se sienta en la silla, porque vamos a decir que yo no me voy a meter a sus seguidores, pero creo en el legado de Tron. ¿Qué te voy a decir? En ese conflicto, yo veo que Barbecue está perdido. ¿Sabes por qué? Porque las armas que se le entregan a los kenianos es para la sujeción haitiana involucrado a la unificación con la nación de la República Dominicana. ¡Qué bueno! O sea, que tiene que lograrse el sucumbir de todo lo que es la resistencia dentro de su territorio, buena y mala. Porque recuérdate que el cambio, que nos lo enseñó nuestro excelentísimo presidente, que a veces el cambio no es bueno, sino que también es malo. Entonces vemos que ese sucumbir de toda esa resistencia viene sencillamente a muerte y las armas exhibidas, esa fuerza militar subyacente de un pueblo que vuelvo y reitero no pidió ayuda militar ni injerencia de otra nación con los mismos problemas o mayores que la nación. Pero es el terror a través del hombre negro lo que se quería implementar dentro de una raza tan fuerte como la raza haitiana para poderle hacer presión. No es lo mismo que llegue un agente blanco, buena mozo, dentro de toda esta situación, a que llegue un negro con más oscuridad que el mismo que está y armado a tal odiente. ¿Y eso qué va a traer consigo entonces? Eso va a traer consigo el, vamos a decir, el renacer de una élite poderosa, mucho más que el existente, porque la República Dominicana, adjuntada a la República de Haití, tiene en su territorio la riqueza que hace falta para poder estabilizar el Fondo Monetario Internacional de las Naciones, o sea, saldar la deuda del mundo a través de sus riquezas no explotadas. Eso va a traer consigo la muerte directa también de todos los nacionales de resistencia de la nación de Haití y de todos los que quieran hacer fuerza aquí. Y es real, y que aquí en Haití hay litio y oro. Y también aquí, es una realidad. Esas cosas deben de ser de una u otra manera explotadas, pero no de mano del dominicano ni tampoco de sus gobiernos. Y entonces, es este Estado el que ha descapitalizado la tierra y puéstola en arriendo, vamos a decir así, a la mano internacional, con todos los préstamos. Es el Estado que en cuatro años, en menos de 50 años, los redujo a cuatro. O sea que en matemática esa gente son... ¡Lanzan la bola y la pegan allá! ¡Wow! Wendy, muchas gracias, de verdad que sí. Gracias a ti. ¿Tú sabes que vamos a seguir haciendo contenido y sabes que está tu casa? No, gracias. Y a los televidentes, ¿verdad? Claro que sí. Vamos a una pausa y regresamos con nuestro siguiente invitado. Quédense en línea. Bendiciones. Bendiciones.